Mejor que el dinero. Clavetar crédito de Caja Canarias. La tarjeta de crédito exclusiva. Aplazar el pago de sus compras a su comodidad. Para pagar en más de 3.500 establecimientos. Contar con un seguro gratis de accidentes de viaje de 25 millones. Acceder a ofertas exclusivas de productos de consumo y muchas más ventajas. Solicítela en Caja Canarias. Y recuerde que comprando con sus tarjetas Clavecar y Clavecar Crédito en cualquier tienda o establecimiento, estas navidades podrá ganar el magnífico estuche de lujo Canario de los Sabandeños. Es una promoción de Caja Canarias.